Un año más, la Delegación Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Conil, encabezada por Francisco Guerrero, ha puesto en marcha la campaña de ayuda escolar a familias con necesidades económicas. A través de esta campaña, el consistorio prestará ayuda a aquellas familias que lo soliciten y cuya evaluación por los servicios sociales del Ayuntamiento sea favorable para afrontar así el gasto que conlleva el arranque del curso escolar. Para acceder a estas ayudas económicas, los interesados tienen que rellenar una solicitud en el área de bienestar social, así como entregar la documentación requerida que será estudiada por los trabajadores sociales municipales para determinar la entrega de estas ayudas. El plazo para la presentación de las solicitudes se cierra, como apuntaba el delegado del área, el próximo 23 de septiembre. Se pueden presentar hasta el día 23. Se pueden pasar por allí por asuntos sociales y se les facilita la información de la documentación que tienen que aportar y demás. Este año, como en campañas anteriores, la ayuda prestada será en forma de cheque canjeable en papelerías del municipio.